Mi nombre es Ole Furniel, ella es Olga Pagán, tenemos un concepto familiar que traemos desde Ponce, Puerto Rico. Vamos a abrir el mesón y más en Florida, Kissimmee. Hemos trabajado con Food Truck de One Fat Frog porque ya ellos nos hicieron uno anterior y tuvimos una muy buena experiencia. Esta segunda experiencia también es perfecta y le damos las gracias porque estuvieron en el tiempo que ellos dijeron que iba a estar. Espérenos el mesón y más en Kissimmee, pronta apertura. Haremos sándwiches de mariscos, sándwiches de todas clases, carne frita y pollo frito, a la orden. Me gusta todo, está bien hecho y de verdad estoy completamente complacido. Yo soy de Ponce, vamos a abrir esta compañía aquí en Florida, Dios quiera que nos vaya bien. Ya tenemos dos, ya nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Nos esperamos en Kissimmee. Más como un museo de Ponce de la Loa. Sin included. Gracias.